De larga distancia, ella a mi lado, nada me falta La nota calma, el sentido mental, su cuerpo relaja en mi cama espacial Algo se prendió, solo sale humo de la habitación Lo estamos haciendo lento, ella sigue y me pide más del momento Usando protección, le secreteo cositas en el... ¡Gracias!